Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Voy a apagar el aire acondicionado. En esta ocasión estamos utilizando el micrófono del dispositivo móvil. Decidimos usar el micrófono externo porque es un poco más complicado. Y creo que tenemos una buena acústica aquí en este espacio. Bueno, aquí quiero presentarles a un nuevo miembro del equipo, que es un terapeuta familiar en proceso de evolución. Porque es muy gradual los pasos que se tienen que seguir para convertirse en terapeuta familiar. Entonces nos va a estar acompañando en las próximas pláticas. A lo mejor va a dar alguna opinión o nos va a dar algunos ejemplos. Entonces tenemos este nuevo invitado que aparece también a cuadro en las miniaturas de los videos. ¿Tiene nombre? No, todavía no. Entonces pueden sugerir nombre los que se están conectando. Un nombre para el chimpancé terapeuta familiar. Que hay terapeuta familiares que a criterio de algunos líderes de opinión en terapeuta familiar, pues eran como muy trollitas, por así decirlo, ¿no? A muchos no les gusta el estilo como muy rudo que tenían algunos como Carguitán, que rechazó Salvador Minuchino en sus primeros años, que eran mucho de golpear a la familia, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar, y yo creo que esperemos que nos alcance. Empezamos hoy un poco tarde por cuestiones de tráfico. ¿Sí se escucha bien? Vamos a revisar, si el tiempo nos lo permite, dos capítulos de el libro Paradoja y Contraparadoja. Vamos a revisar el número 8, que se llama La prescripción en la primera sesión, que es un capítulo de mucho valor para los terapeutas sistémicos, porque a mi parecer los terapeutas sistémicos son muy, no sé qué adjetivo poner, muy prescriptivos o muy interventivos. De hecho, me atrevo a decir que los terapeutas sistémicos, a diferencia de terapeutas de otras escuelas de psicoterapia, son los que hablan más en una sesión. De hecho, se oye mal, pero en realidad creo que los terapeutas sistémicos no son ese tipo de terapeutas que saben escuchar. Si no, en lo personal yo no les doy lo que llaman tribuna libre a los pacientes o no permito que se haga mucho catarsis, porque pienso que eso desaprovecha tiempo en la consulta. ¿Qué es más importante? Ir a la prescripción, poder observar las fotos de la familia antes que saberlos escuchar. Bueno, los escuchamos a lo mejor distinto, porque a diferencia de lo que muchos psiquiatras tradicionales hacen, en realidad el terapeuta sistémico está abierto a múltiples canales de información, a lo que la familia te va diciendo por su manera de conducirse en la sala de terapia, no nada más por lo que ellos están diciendo. Por eso se habla de la dificultad o riesgo de quedar atrapado en los contenidos. Creo que un terapeuta que sabe escuchar, entre comillas, puede quedar atrapado en contenido y puede ser que a él después le cueste mucho trabajo venderle a la familia un reencuadramiento. Más bien lo que puede pasar es que si sabes escuchar, entre comillas, que la familia te venda su visión del problema, entonces tú quedes atrapado como ellos que lo están. En realidad nuestra postura es de desafío hacia la visión que tienen los miembros de la familia sobre sus propios problemas. Y esta visión de desafío a veces nos hace más intervenir antes que escuchar. que algo que a mí me ha llamado la atención, que es la afirmación de algunos telapotas familiares. Uy, está sonando el teléfono. ¿Ya apuntaste? ¿Sí? ¿Se le quiere? ¿Está bien? ¿Eh? Pero luego si quiere una cita. Dile que estamos en vivo. Bueno, estamos en vivo y estamos recibiendo una llamada. Sí, a suerte. Probablemente si alguien del público. Sí, pues podemos dar el teléfono. Y... ¿Quieres que alguien del público o...? No, mejor que llamen mañana. Ok, mire, lo que pasa es que ahorita estamos en transmisión en vivo. No sé si puedas marcar el día de mañana, por favor. Gracias. Gracias. Bueno. Ok. ¿O era una llamada que iban a opinar? No. ¿No? No, nada más. Bueno, aprovechando esta breve interrupción, pues invitarlos a que participen. Si están conectados, hay un chat que se abre. Si ustedes están viendo el video a través de YouTube y a través de su cuenta de Google, ustedes pueden opinar, mandar preguntas, inquietudes, alguna descalificación también, que también las hemos recibido. ¿No? Todo es válido y casi todo el material aquí lo expresamos. Emanuel nos está apoyando con esto. ¿Con esto? ¿Eh? Con los controles. Con los controles. Entonces, aquí las veremos y las vamos aclarando. ¿Sí? Porque estamos tratando de evitar un formato como el de una clase donde solamente habla experto y convertirlo como en un diálogo entre terapeutas. Entonces, vamos a revisar el capítulo 8, la prescripción en la primera sesión, y el capítulo 9 de los rituales familiares, que también es un capítulo que me gusta mucho de los rituales. También diría yo que los terapeutas sistémicos somos fans de los rituales por el poder que generalmente tienen cuando son prescritos a una familia. Y bueno, esa es una reflexión de otro libro que yo quería también que fuera de apoyo en estas clases. No hemos tenido tiempo de citarlo mucho, que se llama La terapia familiar, La terapia sistémica de Milán, de Luigi Boscolo y Bertrando. Fíjense, dicen esos autores, en el fondo del proceso terapéutico hay una lucha por el control. Que eso es muy interesante porque la visión que tiene el grupo de Milán es como de una guerra y muchas de sus estrategias para ayudar a las familias en un proceso terapéutico uno sí pudiera decir que son tácticas de guerra, que lo vamos a ir viendo cuando citemos ejemplos de intervenciones, las familias no les quedaba muy claro qué era lo que los terapeutas estaban haciendo. Sin embargo, como el grupo de Milán era un grupo muy recomendado, famoso en Milán, y las familias estaban también desesperadas por casos que no habían mejorado después de intervenciones de otros profesionales de la salud mental, pues prácticamente la familia decía, pues si ustedes nos dicen que nos paramos de cabeza, nos paramos de cabeza. Lleva todo a ver pacientes así que llegan con una grave desesperación y que están listos para hacer lo que tú les digas, incluso si lo que tú les pides es absurdo, que también eso se llega a hacer si la percepción tiene un fin terapéutico, por supuesto, pero la familia sí llega a aceptar esos grados de absurdidad dentro del sistema terapéutico y eso es bueno lo que nos da capacidad de maniobra. Bueno, pues esta frase del proceso, pues si bien ilustrar lo que yo comentaba del terapeuta que sabe escuchar, muchas veces cuando un terapeuta escucha mucho a la familia, se deja llevar por su versión del problema, le compra a la familia el encuadramiento que están haciendo sus miembros sobre el problema y se queda sin ideas, que yo creo que a veces es el temor que más le da a los principiantes en una sesión de terapia familiar y yo creo que eso siempre pasa, de todos modos, por mucha experiencia que uno pueda tener, creo que si se conserva cierto temor de que llegue un momento en la terapia donde no sepas qué decir o no sepas qué devolverle o de repente te quedes en silencio porque te deje mudo, a lo mejor con el contenido que ellos han expresado y que tú digas aquí qué les digo o aquí qué hago o aquí qué sigue o qué les devuelvo, ¿no? Que por eso en terapia familiar pues siempre es mejor, yo creo que es el escenario más ideal, el tener un coterapeuta, trabajar siempre con terapia, ¿no? Y también con un grupo de observadores, eso sea que el grupo de Milán, pues se sintiera mucho más seguro de sus intervenciones porque son varias miradas sobre el mismo proceso y eso... ¿Qué está sonando? ¿Qué pasa? ¿Es en el computador? ¿Es de dónde? ¿No? Bueno, es del edificio. Se oye como un subido en las instalaciones. ¿Es el teléfono? ¿Sí? ¿No está colgado el teléfono? ¿No? ¿Está colgado? ¿Está blanco? No, para churrarle el botón negro que tiene el símbolo del teléfono. ¿Sí? ¿Es el gran que está a la izquierda? Ah, así, ya. ¿De la lista de tu... ¿Sí? ¿Ya se colgó? Bueno, es que no se estaba vistiendo el teléfono que se quedó descolgado. Bueno, ya perdí un poco el hilo, pero... Pues sí, les estaba diciendo que... Con muchas frecuentes... ¿Mande? ...que eran callados porque a veces no sabemos qué decir. Ah, sí se temó, ¿no? Que esté como una pesadilla de así, pues la verdad no sé... Era lo que... Nunca ha sido ahí. Sí, que pudi... Que de hecho a veces pasa intervenciones no terapéuticas, pero de ayuda, ¿no? A lo mejor una persona que escucha a una pareja hablarle de sus problemas, aun cuando no esté en un cuento de su terapéutico, puede sentirse que se queda sin palabras, incluso reaccionar con violencia, ¿no? Y decir cosas como, ¿saben qué? Ya mátense. O cosas así, que más bien está hablando como de tu frustración de no poder reencadrar algo, ¿no? Porque ya les compraste su versión, te convencieron, incluso la muerte convencieron que su problema no tiene solución, que no tienen recursos, y entonces, pues te meten en una situación paradójica porque muchas veces la familia llega a creer que entre mejor te cuenten sus problemas o entre más fiel sea la manera en como te expresan lo que está pasando, tú más les vas a poder ayudar, pero yo creo que eso te puede poner en riesgo, ¿no? Puede ser que entres al laberinto familiar y que ya no puedas salir de ahí, sobre todo si estás trabajando solo. Si estás trabajando con un equipo, pues el equipo puede hacer observaciones y después ya sabes que estás atrapado en contenido y necesitas salir y observar otras cosas. Entonces ese es el riesgo, pero siempre hay como esa lucha. Y yo creo que esto pasa, pues no nada más en la terapia familiar, en la consulta de psiquiatra infantil o en cualquier consulta médica. Por ejemplo, en el caso de yo, de mi caso que evalúo niños, pues sí es común que a veces los papás escuchen una opinión mía que no es muy agradable, ¿no? O que prefirían escuchar, pero yo tengo la obligación de devolverles lo que yo estoy viendo, sobre todo si creo que eso es terapéutico. Entonces sí se empieza a generar algo de tensión. Yo sí creo que cierto nivel de tensión es normal en un proceso terapéutico. No es muy cómodo, o al menos desde la manera en como yo he entendido la terapia familiar y lo he trabajado, porque también me he topado con terapeutas que tienen otra opinión, en donde hay como menos confrontación, menos tensión, ¿no? Todavía el modelo de Milán es muy clásico, muy tradicional en el sentido de que sí le apostaban a la crisis para que se diera un cambio, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pues yo siempre lo bromeo cuando escucho esos cursos de intervención en crisis y pido un curso de cómo generar una crisis en la familia. Porque igual puede ser que sea muy sencillo intervenir en crisis, ¿no? Incluso lo podría hacer a una persona con... Paraprofesional. ¿Eh? Paraprofesional. Paraprofesional. O personas con un gramo de cordura, de asertividad, de lógica humana. Pero a ver, yo quiero ver que un terapeuta meta en crisis a una familia para que los haga cambiar. Eso no es tan sencillo. O que piensas, ¿quieres decir algo para ponerte, no, a cuadro en la cámara? Bueno, Chano, ¿quiere decir algo? No, todavía está muy pensativo, ¿no? Nada, está en reflexión. Ajá. Está en evolución. Sí. Y bueno, también yo siempre he dicho que un proceso de terapeuta no es como ir a un spa. A veces la familia sale... Y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto familias que salen como... Como con el chipote chillón. Sí, como si les dieras un golpe, atontadas o confundidas. Y Cargo Itaker, que para algunos Cargo Itaker era un troglodita, pero él sí decía que la capacidad para generar confusión es una herramienta importante para un terapeuta familiar. Es bueno confundir a las familias, es bueno confundir a sus miembros para que ellos se lleven de tarea en empezar a poner un orden en sus esquemas cognitivos. Que en ese sentido, pues ahí nos acercamos un poco a la terapia cognitivo-conductual, pero con la diferencia de que la terapia cognitiva-conductual es como muy directa. Y aquí como estamos viendo este proceso como confrontativo, dentro de esta táctica de guerra, sí está esta pauta de actuar engañando al enemigo. Es decir, no sabes exactamente... Más bien, la familia no sabe exactamente qué es lo que estás haciendo, pero confiar en ti, ¿no? Y bueno, yo les decía que me parece que los terapeutas sistémicos son los más prescriptivos porque el hecho de que la mayoría de las escuelas de terapia hayan sido influidas por el psicoanálisis a lo largo de todo el siglo XX, pues sí nos hace pensar que le apostaban muchísimo al insight, ¿no? Es decir, que la familia o el individuo que estaba en terapia se dieran cuenta de qué es lo que estaba pasando y ellos mismos hicieran los cambios por puro insight. Que J. Hayley, pues después dice que eso es falso, que él nunca lo ha visto, que el insight realmente no tiene tanta importancia en un proceso terapéutico. Es interesante ese tipo de desafíos que han hecho los terapeutas sistémicos a esas premisas que matizaron a toda la psicoterapia a lo largo del siglo XX, porque simplemente a mediados del siglo XX decir que el insight no tenía ningún valor era una blasfemia, era prácticamente lo más importante de la terapia, el autoconocimiento. Y pues ya en la década del 70, el 80, pues resulta que ya no, que el insight ya no es importante. El terapeuta no le interesa el insight y no pierde tiempo con el insight. Y de hecho hay terapeutas que dicen que ni siquiera pierden tiempo tratando de entender el problema, ¿no? Porque precisamente la terapia basada en soluciones no invierte mucho tiempo en entender el problema, invierte tiempo en diseñar una estrategia para ayudar a la familia a generar un cambio, ¿no? Es un poco como si fueras un cerrajero y en vez de dedicarle tiempo a entender cómo está la cerradura, pues mejor lo invirtieras en ver a través de qué herramientas o aparatos tú puedes abrir esa puerta, aunque no sea exactamente la llave. Porque si algo hemos aprendido a través de las últimas décadas en que los terapeutas han hecho terapia familiar, pues es que hay muchas maneras de resolver un problema, ¿no? Y que también a veces creo que a los estudiantes les pasa eso de que cuando ven a un profesor intervenir y que es exitoso con una familia, piensan que hay que ser así o que esa es la única manera y eso es falso. Realmente la familia está en una posición que Stephen Hawking le llamaría como de universos paralelos. A una familia se le pueden hacer muchas intervenciones y le puede ir muy bien por diferentes caminos. De manera que el terapeuta pues tiene que estar confiado de que si está observando algo interviene, las cosas pueden resultar. Y bueno, dice Mara Selvina, al recibir una prescripción, los miembros de la familia serían obligados en la sesión siguiente a contar a los terapeutas lo que ocurrió con motivo de la prescripción dada. De hecho esto me recuerda a lo que me comentaba una colega que había ido a un curso de terapia cognitivo-conductual y aquí sería interesante saber qué es lo que opinan quienes nos están escuchando que saben más que nosotros de terapia cognitivo-conductual. Esta terapeuta, si la familia no hacía la tarea o la prescripción, ya no lo recibía en la siguiente sesión. O sea, quedaba salvador del proceso si ellos no hacían la tarea. Y de hecho creo que también un error del equipo de Milan fue hacer eso, con la prescripción invariable, de que si ellos no hacían eso, que más adelante lo vamos a explicar, ya no lo recibían en la siguiente sesión. Y aquí lo importante es que independientemente de lo que tú prescribas, e independientemente de si lo hacen o no, la familia te va a dar información. Y esa información te va a permitir diagnosticarlos y va a hacer que se te ocurra otra intervención. De hecho lo que yo sugiero es siempre estar un poco preparado para que la familia no haya hecho la tarea. Lo que tú les dijiste que hagan, tú prepárate para tener capacidad de maniobra en esa sesión. Cuando ellos lleguen, a decirte que no la hicieron. Y de hecho a veces yo, cuando llegan a la siguiente sesión después de una prescripción, yo me descalifico un poco. Y digo, ¿saben qué? Porque cuando ustedes se fueron de la sesión pasada me quedé pensando en el caso y la verdad creo que fue un error el haberles dejado esa tarea porque creo que no es el momento. Creo que, pues no sé, ¿en qué estaba pensando? Pensé que ya estaban listos y la verdad les cargué la mano. Y de hecho hasta salí corriendo para ver si los alcanzaban para decirles que no hicieran la tarea. Pero ya no los alcancé y pues dije, bueno. Más bien preparo el escenario, ¿no? Y si ellos me dicen, no, pues que sí la hicimos. Ah, bueno, entonces yo estaba equivocado. A ver, cuéntenme qué pasó, ¿no? Pero vamos muy bien porque si yo creía que no iban a hacer la tarea y sí la hicieron pues me están sorprendiendo en su capacidad para seguir mis indicaciones y cambiar y en la motivación. Y le hace un reencuadramiento positivo, ¿no? Y en cambio si te dicen, pues sí, realmente no la hicimos, y ya tenía razón, entonces con razón me libró cuando se fueron. Y eso dice que sí nos estamos entendiendo. Que a lo mejor yo iba un poco rápido, pero que sí estoy entendiendo los tiempos de esta familia y que efectivamente fue un error y me equivoqué, pero vamos a ir al paso que ustedes nos vayan marcando. Y eso te permite tener esa capacidad de maniobra. Siempre hay que estar preparado para eso. Porque el hecho de que no estés preparado para esta... Un psicorealista le llamaría resistencia, pero en terapia breve se le llama cooperancia. Si no estás preparado para encuadrarlo así, te vas a quedar sin palabras y no vas a saber qué hacer. Y va a pasar como esta terapeuta que me contaban, que supongo que sí existió, porque me han echado un cuento de que si no es en la tarea ya no lo recibía porque no podía trabajar. Que en ese sentido un terapeuta familiar sí tiene que ser muy, muy flexible, hiperflexible. Tiene que tener un plan B, un plan C, un plan D. Y por eso es que yo creo que esta flexibilidad que creo que se aprende de manera inconsciente o que se desarrolla de manera intuitiva, los alumnos la ven en los maestros como una actitud muy desenfadada, de humor, muy relajada. Aquí a lo mejor me voy a equivocar o muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero se me hace difícil conceptualizar o imaginarme un terapeuta familiar muy obsesivo, muy rígido. Creo que eso les da mejor que el psicoanálisis o la terapia cognitivo-conductual en la psicoterapia sistémica tiene que ser muy flexible, descalificarte a ti mismo, ir improvisando, ¿no? Creo que hay un libro de Brazo Quini que se llama La improvisación en la... En psicoterapia. En psicoterapia, ¿no? No lo he leído, pero ahorita me vino a la mente de lo que ya me había llamado mucho la atención. Sí, espérate que yo también lo relacioné con lo que estamos platicando. ¿Tú lo has leído ese libro? Yo lo he leído. A ver, platicanos de este libro, Manuel. ¿Quién es el libro de Brazo Quini? ¿Quién es? Ajá, Brazo Quini. Este, yo lo relacioné con esto de la prescripción, porque, corréjenme si me equivoco, la prescripción para el modelo de Milán es un marcador de contexto. O sea, marca el contexto terapéutico. Para ellos es más importante el marcar el contexto de terapeuta familia o terapeuta pacientes que lo que realmente es la prescripción va a aportar al proceso de cambio. No, estoy entendiendo. ¿No? No. Utilizando la metáfora de la cerradura, un terapeuta podría pensar que la prescripción se va a ajustar a la cerradura para abrir la puerta del cambio. ¿El terapeuta puede creer eso? Ah, ok. Pero un terapeuta, este, del equipo de Milán, para él no es importante eso. Es importante más bien que esa primera intervención genere un contexto o marque un contexto terapéutico. Que marque el rol de terapeuta y el rol que van a jugar es la familia. En ese sentido, entonces, no importa qué es lo que prescriba el terapeuta. Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que tenga la posibilidad de marcar el contexto. Entonces, no tiene que ser ninguna tarea planeada con base a las características del problema que presenta la familia. Puede ser cualquier cosa. Sí. Y lo relaciono con el libro de la improvisación. Porque una de las propuestas que hace Kine precisamente es eso. es decir, hacer una intervención utilizando tres palabras que haya mencionado la familia o el paciente. Tres palabras con un contenido emocional alto. Entonces, puede ser teléfono, familia, o cualquier cosa. O sea, cualquier palabra que dentro del proceso o de la entrevista haya sido o haya tenido una connotación emocional, las identificas y con esas tres elaboras una prescripción. Entonces, háblale a un familiar y platícale de tal cosa. Esa es la prescripción. Ajá. ¿Por qué me da risa? Por el, como el, el contexto también lúdico de eso. Es como un reto. Ajá. Es un reto. Primero identifica. Es como si te dieran tres pistas de tu propia cabeza y que las hicieras como encajar y todavía lo vendieras, ¿no? Ves la tarea, das inicio con el contexto terapéutico, el proceso terapéutico. Ajá. Y ves qué resultado tiene en la siguiente sesión. Ajá. Este, no es importante, lo importante es que ya inicie este el cambio con eso, con esa prescripción. Ajá. Pues este, me da ganas de revisar ese libro. Sí, la improvisación porque creo que es que se acerca mucho a esa parte como de la improvisación teatral, ¿no? Cuando el profesor... Sí, claro. Gracias. Bueno, ahí saliste esto mudando solo. Este, cuando... Ay, creo que no se está enfocando bien. Pero bueno. Cuando el profesor de un taller de teatro le pide a los alumnos que suban al escenario e improvisen un papel, ¿no? Yo subí en un taller de teatro y malo una preparación previa. Fíjate que se ve burroso. Sí. Yo se quería decir... Déjame voy por un... Este... Es... Es por... ¿Eh? Es porque está sucio. Yo no sé. Ahora vamos a limpiar. Ya. No, no. ¿Qué está pasando? Es como la mente. Sí, no es que tiene alto enfoque. Entonces, está pensando en... Se enfoca al chango, a mi alma. ¿El chango? ¿Eh? ¿El chango? ¿El chango? ¿Ahorita la estamos solo? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, esta parte en donde se une el arte dramático y la terapia familiar me parece muy interesante, ¿no? Porque obviamente un alumno en un taller de teatro pues sí puede caer en pánico cuando el profesor le dice pues pasa e interpreta este papel. Tiene que improvisar. Y realmente yo creo que los verdaderos actores sí reconocen que hay una especie como de trampa ahí. Realmente creo que la verdadera improvisación no existe como tal pero creo que pues uno se vale de recursos que ya traes en la manga. Y cuando un maestro te está obligando a improvisar pues vas sacando eso de la manga, ¿no? Pero te acostumbras a traer todo eso contigo. Un terapeuta familiar que me dio clases a mí en la Ciudad de México él dice que el terapeuta familiar siempre tiene que tener varias respuestas ya preparadas porque la familia siempre sale con situaciones inesperadas y sí sería conveniente que vean que tú tienes capacidad de reacción. No que te quedas así como que hay ¿para qué? ¿qué les digo? ¿no? Siempre hay que tener ese tipo de respuestas para ser activos durante la sesión y siempre estarles devolviendo algo y que ellos vean esa capacidad que tienes porque también tú tú estás vendiendo eso. Ahora se me hace muy interesante que a veces cualquier intervención pueda servir porque quiere decir que no solamente la familia puede ser que no sepa lo que están haciendo los terapeutas solamente confía en ellos y siguen la prescripción sino que también pudiera ser que el terapeuta tampoco tenga mucha idea de cómo es que el proceso está funcionando. Puede ser que no lo entienda y creo que ya hemos citado un libro que no está fácil de conseguir de Irving Yalom que se llama Terapia a Dos Voces donde él habla de cómo una paciente en proceso de terapia iba en otro canal. Él hace una interpretación del papá y la mujer tomaba nota de lo importante en esa sesión y para ella era importante otra cosa. Entonces se daban cuenta que iban en canales distintos y el proceso servía. Entonces también la forma como tú encuadras el proceso pues es simplemente tu manera de verlo y ya que puede ser que éste sirve en otra vez de otra manera. Y también por eso digo yo que los terapeutas familiares no son muy obsesivos sino muy desenfadados muy relajados porque lo siento es que no tendrías que saberlo. Y llevando esto al terreno de la medicina pues por décadas se ha usado la aspirina y por muchos años no se supone cómo funcionaba pero el hecho de que no se supiera cómo funcionaba la aspirina no la hacía menos efectiva. Y después se dio un 40 de sus propiedades antiinflamatorias y que actuaba a nivel de la síntesis de prostaglandinas y bla 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 pero fíjense en la vida efectiva entonces eso nos demuestra cómo no tienes que entender exactamente cómo funciona una intervención tienes que intervenir y tienes que conocer cómo se mueve la familia por eso es que creo que la terapia familiar no es para obsesivos compulsivos y creo que los obsesivos compulsivos o son malos terapeutas familiares o sufren mucho o se terminan dedicando a otra cosa ¿no? porque eso hay que ser muy muy flexible hacer clases de terapia familiar ¿mande? hacer clases de terapia familiar ¿también? que sí pasa eso es una catarsis no sé puede ser que yo sí o sea sí hay profesores hay más que les gusta más dar clases que la terapia sí incluso sí yo tengo ejemplos de profesores de terapia familiar que parece que no dan mucha terapia familiar y también en otras escuelas me han contado alumnos que por ejemplo están en una clase de psicoterapia y que le piden al profesor oiga y si traemos a un paciente a la siguiente clase para ver a ver muéstrenos cómo sí 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 todo esto y el profesor dice no no esto es nada más teórico ¿no? o sea sí sí pasa que todo lo que es psicoterapia pues la teoría es muy bonita muy padre ¿no? se disfruta pero a ver entrale al ruego por eso es que aquí hay dos cosas que recuerdo de Carl Bittaker en un libro que no me cansaré de recomendar porque es uno de mis libros favoritos Meditaciones Nocturnas de un Terapeuta Familiar que él dice uno el trabajo del terapeuta es parecido al trabajo de comenzar a ser un actor o sea esa flexibilidad para interpretar diferentes papeles para echar mano de diferentes versiones tuyas para ayudar a la familia y la otra parte ya se me olvidó este ¿qué otra cosa quería citar del ministerio? que me acordaba de una actriz muy famosa que estudió en Harvard de psicología y dice que gracias al estudio de la psicología ella puede interpretar muchos papeles en el cine sí aunque no tienes que estudiar psicología tienes que ser un gran observador lo ve desde otra perspectiva sí sí, exacto de hecho muchas personas que están en el terreno de las artes son psicólogos autodidactas o han estudiado cursos de psicología pero ya me acordé de lo que iba Wittaker dice y ya también lo habíamos comentado que se fue de terapia familiar haciendo coterapia con un terapeuta no así en cursos que en ese sentido que a mí me gustan las clases y dedico parte de mi tiempo a la docencia la verdad es que yo no soy así un gran optimista de lo que se aprende en un salón en un aula yo creo que más bien lo que hace el profesor es lograr interesar al alumno en los temas que se presentan durante ese tiempo y que conozca autores y de hecho yo como profesor yo con eso me veo servido con lograr captar el interés de los asistentes que conozcan autores y que luego ellos vayan a las fuentes y reafirmen no adquieran el aprendizaje casi como una empresa personal porque no no sé si de que haya una clase de tal cosa ya salí ya tengo el conocimiento y ya lo puedo aplicar realmente es más complejo que eso ¿y por qué no hablaba de la de la supervisión en vivo? ¿por qué Wittaker prefería la coterapia a la supervisión en vivo? no sé en un equipo no sé en un grupo no sé pero creo que también es válida la supervisión en vivo ¿no? tú dices que estando el terapeuta afuera del proceso sí o estando el equipo afuera y el terapeuta este el maestro haciendo la demostración podría ser no de las si yo creo que también se aprecia así ¿no? o sea pero se aprende haciendo la terapia familiar no sé cómo le hagan en el psicoanálisis ¿no? no me imagino que usen una cámara de un cel o un circuito cerrado y un paciente tirado en el diván y el psicoanalista trabajando con él no me lo imagino pero piense que está fallando el el chachaíte tengo un amigo psicoanalista lo vamos a preguntar creo que se le está acabando la opinión esto ¿sabes que Soaya? creo que vas a tener que pasarme unas diapositivas ¿sí? ¿está bien? ¿sí? déjame ver porque falló aquí arriba y abajo no sé qué está pasando yo creo que ya está caducando ya me ha fallado un poco esto ¿no se deslejó? sí sí, por favor next, please sí ok ay Dios me toca así no cambia no cambia ¿se trabó la computadora? mira enter entonces no es el chicharito se trabó la computadora bueno eso es lo que pasa cuando trabajamos en vivo a ver ¿y mientras vamos a unos comerciales o qué hacemos? a ver o pregunta a ver si hay una pregunta ¿la pregunta es no? la pregunta es pero podríamos invitar a nuestros espectadores los espectadores mira déjame que nos comenten por favor vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo ya está ya regresamos tres bueno regresamos aquí nos adelantamos mucho de la parte de los rituales que nos gustan mucho pero bueno fíjense lo que dice el grupo de Milán dice el comportamiento de esta familia que habla de un ejemplo nos había hecho creer cuán ingenuamente que aquí también habla mucho de su ingenuidad como un grupo que estaba empezando a dar los primeros pasos para un nuevo modelo dice que la mujer habla de una madre de familia viniendo sola a la siguiente sesión nos daría ciertas informaciones que no se atrevía a dar en presencia de su marido que ellos aquí desafían mucho esta creencia de que muchas veces si citas a solas a un miembro de la familia te va a decir más cosas y de hecho creo que muchas veces eso te pone en riesgo de quedar atrapado en contenido y de comprar al paciente la versión de sus problemas de hecho muchas veces esta idea que me parece que es un mito ya la traen los mismos pacientes yo lo observo por ejemplo con niños y adolescentes a veces han transcurrido 5 o 6 minutos de la primera consulta cuando los padres ya tienen un pie afuera del consultorio y donde me dicen no quiere que lo dejemos a solas para que el niño hable con más confianza porque creen eso que un individuo a solas con el terapeuta va a revelar más información y entonces están creyendo que tú ingenuamente o inocentemente crees que efectivamente el estar a solas con un individuo te va a permitir entenderlo más y eso es falso tú entiendes a un individuo cuando lo ves en su contexto y más en mi caso que trabajo con niños y adolescentes cuando lo ves en su contexto es un social inmediato que es su familia cómo reacciona sobre todo si eres un terapeuta atento a esa comunicación no verbal a lo analógico y más aún si estás video grabando y después ves el video y yo he recomendado muchas veces observar esta comunicación analógica viendo el video sin audio y observar su lenguaje corporal eso te da mucha información quién calla quién quién levanta las cejas quién hace una mueca en la cara y muchas veces los padres dicen no, no, no lo dejamos a solas y obviamente ahí hago mis recuadramientos les digo a ver pero cómo creen que Pedrito se va a quedar a solas conmigo si yo soy un extraño ahí yo me descalifico no tomo el papel de no yo soy el terapeuta o el psiquiatra yo sé cómo hacer que este niño confíe en mí es más ustedes señores atrás de la raya que estoy trabajando no, no eso sería comprárselos porque ellos te van a vender eso yo más bien cuestiono y les digo a ver ¿por qué piensan que si ustedes se salen el niño va a hablar con más confianza que no confíen ustedes? entonces ya empiezo ahí a meter información ¿no? que me recuerda una frase de Minucci que dice que es dejarles como una piernita en el zapato porque ya en los primeros minutos ya estás cuestionando la confianza que hay entre el niño y sus padres o cualquier hombre de la familia y el resto del grupo familiar porque obviamente pues siendo lógicos importa más que un miembro de la familia sintomático confíe en el miembro de su familia a confiar en un terapeuta por muchos diplomas que tenga o títulos o preparación entonces creo que que sí que ellos estaban todavía en una etapa donde sí se creía eso y se atrapaban con que no con que pues esta mujer de este ejemplo resulta que no daba mucha información ¿no? y de hecho volviendo nuevamente a Whitaker más bien Whitaker decía entre más gente traigas mejor más gente muchísima gente y es más fácil el trabajo para ti porque en realidad el tener solamente un individuo en un proceso terapéutico sí requiere echarle mucha imaginación y a mí lo que me ha pasado cuando veo familias numerosas es que toda la información que ellos te dan si tú sabes ser sensible a eso eso te da ideas eso te te facilita la improvisación incluso ¿no? también como un grupo de de asistentes a una clase ¿no? como si no estuvieran ustedes aquí a mi papá me sería más difícil dar la fluida nada más ante el celular o ante el chango ¿no? si necesitas como esa retroalimentación y yo creo que ya cuando le pides miedo a las familias y te das cuenta que son un sistema y que no sé potencia o exacerba mucho la complejidad por trabajar con una familia te das cuenta que la información que ellos te están dando pues juega a tu favor ¿no? fíjense las dificultades en la primera sesión no son tan grandes cuando la familia llega angustiada en plena crisis y no especialmente presionada por las insistentes recomendaciones de quien la envía que aquí también hay que aprovechar las crisis ¿no? por eso es que quienes siguieron a este grupo de Milán las siguientes generaciones escriben un libro sobre la terapia familiar en los servicios de psiquiatría es decir hay que aprovechar las crisis cuando la familia viene en crisis viene en el papel de usted dígame que hago y lo hago ¿no? y tú en este momento tengo mucho poder que ya hemos platicado sobre ese periodo de gracias del terapeuta que generalmente es en las fases iniciales del proceso y ese poder lo tienes que aprovechar a favor de la familia si en las primeras sesiones no te va muy bien pues yo creo que ahora te va a ir bien después ¿no? yo creo que lo mejor será disculparte y mandarlos con otro terapeuta y que se resetie o que reinicie esa capacidad de maniobra y si en esos casos es posible llegar ya en la primera sesión a la prescripción del síntoma con resultados sorprendentes que si muchas veces cuando tú sabes leer a la familia ya es una buena prescripción sistémica en la segunda cita está mejor y de hecho yo he tenido casos incluso de niños con intento de suicidio que en la primera sesión reencuado trabajo con la familia prescribo y en la segunda sesión ya están bien y los doy de alta con cita abierta por supuesto no sé si de que te vas de alta y ya te cierro las puertas para siempre pero muchas veces he dado de alta en la segunda cita esto es cierto cuando la familia viene en crisis y desafortunadamente la visión tradicional sobre todo en la psiquiatría es ah, viene una familia en crisis un miembro muy sintomático un servicio de urgencias lo interno ¿no? o le doy una vencida a Cepina y ya y no se aprovecha que la familia está en una etapa en donde está abierta la información debido a la crisis no se sabe tener esa lectura que en ese sentido me parece que la terapia en familia a diferencia de otro tipo de estrategias para ayudar a las personas como que sí podría estar a veces con siglos de retraso ¿no? porque todo esto ya está descrito desde hace años y no vemos que los profesionales de la salud mental lo empleen con mucha frecuencia si todavía seguimos un sistema como de ejercer control o muy manicomial ¿no? de que a estas crisis te puso agresiva pues te interno unos días ¿no? y la familia bien gracias nunca se trabaja con ellos y luego se da el fenómeno de la puerta giratoria y los psiquiatras tradicionales se preguntan por qué el paciente está de vuelta otra vez al psiquiátrico bueno pues si nunca se trabajó con la familia que esperaban ¿no? bueno que bueno aquí también habla de la lectura de los textos que también es parte de las prescripciones que ellos hacían que esto después ya les explotó más la terapia narrativa de escribir cartas y de hecho en la conferencia que di la semana pasada en Humanamente que de hecho les mandé el video que tienen chance de verlo hablaba yo sobre la carta al padre de Kafka de cómo bueno eso no lo dije ya después lo pensé porque me quedé analizando el tema de la carta al padre es una metacomunicación es decir aunque si es evidente que Franz Kafka estaba en un doble vínculo con sus padres ¿qué se llega a metacomunicar? es decir le dice a su papá oye papá es que tú la verdad me confundes tú dices esto y haces lo otro está interesante sino es una gran metacomunicación la carta al padre de Kafka y yo creo que que esta metacomunicación no le llegó al papá o al menos se cree que no le llegó creo que sí tuvo un valor terapéutico para el escritor y creo que esto podría respaldar también algunas intervenciones de la terapia narrativa ¿no? el hecho de que tú puedas escribirle una carta a tu papá aun si tu papá ya falleció incluso la reclames o este o confrontes su postura absurda ante algún problema no creo que es un ejercicio que puede tener mucho valor terapéutico metacomunicar a través de una carta tu relación conflictiva con un familiar incluso si tu familiar ya está muerto y bueno aquí habla de esta lectura de textos ah no pero me estoy confundido porque yo aquí estaba interpretando lo que hablaba de las tareas cuando tú les das una carta pero aquí me está hablando cuando ellos entraban a la sala de terapia después de reunirse con el resto del equipo y dentro de la devolución leían una carta así como así como dice dice la lectura de textos ha hecho un terapeuta en voz alta y con pausas bien dosificadas provocó en Lilo reacciones dramáticas cuando el terapeuta dijo Lilo es tan delicado que por no ofender a ninguno el resto del pequeño comenzó a desfigurarse que son recuadramentos muy poderosos es que aquí no llevaría mucho tiempo platicar de este caso que aparte no recuerdo bien los detalles pero aquí lo que quiero ejemplificar o que se pueda comprender es el hecho de que durante ese tiempo de la devolución es yo creo que es el momento de la terapia en donde más poder tiene el terapeuta sobre todo por la manera como ellos lo manejaban ellos supuestamente no intervenían nada durante la fase de la entrevista yo no hago eso yo sí intervengo en el cuadro pero ellos lo dividían así y después de la reunión con el resto del equipo dentro de la devolución podía ver la lectura de un texto y se veían las reacciones de la familia porque es el momento donde estás metiendo información al sistema y puedes ver estos cambios en los rostros y fíjense los cambios nos permiten obtener nuevas informaciones e inventar por consiguiente nuevas intervenciones eficaces productoras a su vez de cambios ulteriores y de ulteriores informaciones que es un proceso constante entre intervenir obtienes información vuelves a intervenir obtienes información pues es que yo soy de la idea de que no se puede planear una sesión de terapia familiar posiblemente sí sea pues buena estrategia unos minutos antes de que llegue la familia recordar algunas cosas o al menos ideal por donde vas a empezar pero pues sí es como planear un juego de ajedrez que en institutos de terapia familiar donde yo he estado pues sí los profesores usan mucho esto de que vamos a planear la sesión pues yo creo que no se puede porque aparte hasta deberá haber investigación en cuanto a esto puede ser que tú planes mucho la sesión pero para planear la sesión tienes que imaginar cómo van a venir y las familias siempre nos sorprenden llegan con cosas inesperadas ¿no? pueden llegar y decirte que se dio un cambio del lado de donde no lo esperabas o que se murió alguien o que el padre que tenían años sin saber de él regresó a casa y entonces tú dices ching todo lo que planeé ya no me va a salir porque pues yo no esperaba esto ¿no? ¿quieren decir algo? recuerdo una anécdota de como a veces los psicólogos como lineales antes de tratar a sus familiares están también en el comunista a los psicólogos muy lineales y muchas veces me decían es que ¿por qué no mejor se planea con 15 días o 3 semanas de anticipación por ejemplo cómo quitar la depresión o y no ver más que a la pura señora mejor que venga ella sola a que venga el esposo por ejemplo que es donde están los conflictos porque y así lo planeamos mejor lo que decía una persona y así lo planeamos entonces cuando ella llegue ya nosotros ya sabemos que vamos a preguntar y que para dónde va a ir dirigido entonces me parece que tu comentario me hace imaginar de que la improvisación para muchos es no se les va por eso es miedo sí pues yo nadie se nos da es algo que tienes que aprender a hacerlo como todo lanzarte y arriesgarte ¿cómo más? hacer cosas incluso mi noche dice tú lanza hipótesis tú di que crees que esto es por lo otro y no importa si las hipótesis son ciertas o falsas finalmente una hipótesis es la explicación de una realidad que tú estás construyendo al mirarla tú devuelve algo a la familia y observa qué pasa con el sistema ¿no? que es lo que puede pasar pues que la familia mejor empiega un poco pero pues bueno me equivoqué señores ahora veo que que interpreté mal pero ustedes enséñenme a entender cómo funcionan o cómo disfuncionan pero sí la improvisación es algo muy muy importante de hecho cuando yo trabajo con familias muy difíciles así que ahorita es la familia más difícil que tengo en terapia por ejemplo un día antes de verlos yo duermo muy bien o sea no estoy pensando chín ¿qué les voy a decir? no todavía 10 segundos antes de que entren no estoy pensando qué les voy a decir no tengo nada armado o sea es a ver cuénteme qué pasó y qué se me va ocurriendo suena como un poco irresponsable o improvisado ¿no? pero no en realidad es pues un trabajo ejercístico creo que confío demasiado en que la familia con la información que me suelte me va a dar ideas y me va a permitir trabajar con ellos y eventualmente así pasa nunca me ha sucedido que al terminar una terapia familiar diga chín me fue muy mal debí haber planeado con tiempo lo que iba a hacer o decir no nunca me ha pasado eso creo que en ese sentido tengo mucha fe en las familias ¿no? en que las familias me van a dar ideas porque dice los cambios nos permiten obtener nuevas informaciones e inventar por consiguiente nuevas intervenciones o sea yo creo que esta capacidad de inventiva o de que se te ocurran cosas en una terapia no es nada más mérito tuyo no es de que ay yo soy un genio en la terapia no pues agradecer a las familias ¿no? que nos nos hacen sentir cosas nos mueven cosas nos perturban eh generan cosas en nuestra mente al lado que Wittaker él decía que si llegaba algo a tu mente lo tenías que soltar aunque no supieras ni para qué servía porque todo lo que llegaba a tu mente en una sesión era propiedad de la familia o sea él ni siquiera consideraba que él era un genio ¿no? y pues algunos lo consideran un troglodita porque pues decía tontería y media y yo no sabía para qué servía pero yo creo que vamos a terminar ¿no? porque llevamos 50 minutos de transmisión casi estamos viviendo sí no sé si ha habido alguna pregunta no no ha habido ninguna pregunta bueno pues hay algo que quieras decir hermano este ¿realimentarnos? hablando un poco de de esta parte de la improvisación yo pienso que hay dos dos posturas una es la de Kine donde nos dice el Terafaut es un este músico de jazz un músico de jazz que va tomando de la familia para improvisar pero hay otra postura que creo que es la postura de Chaser y el grupo de Milwaukee que ellos nos dicen no el el terapeuta el terapeuta ya con experiencia si puede ser un un músico de jazz pero el 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 terapeuta común si necesita algunas notas tiene que seguir la partitura necesita algunas notas y no no a todos nos va a dar la es la genialidad del del músico o el virtuosismo del músico de jazz la mayoría de los de los terapeutas utilizamos partituras o mapas ajá y él dice no hay mucho tampoco que improvisar porque si tú te centras en en construir una solución para la familia o buscar una solución para la familia pues tienes de tres sopas que la familia con una prescripción mejore o avance que sigue igual o que o que empeore entonces no hay mucho margen de improvisación con esas tres notas ¿no? y puedes tener un guión semiestructurado o flexible para cada una de esas de esas situaciones que te presenta la familia en la psicoterapia porque fíjate que por eso yo comentaba que la improvisación es un poco engañosa que realmente el que supuestamente está improvisando ya está siguiendo patrones que conoce porque aunque el músico de jazz no está siguiendo la partitura sí está siguiendo las reglas de la tonalidad y posiblemente algunas frases musicales que improvisa entre comillas ya las ha utilizado ¿no? es un poco como improvisar en el teatro si improvisas un diálogo pues no estás inventando palabras ni frases ya tienes como esos dadrillos y simplemente los estás sacando ¿no? entonces creo que el buen músico ya trae todas esas cartas bajo la manga y las va sacando y uno creo que las va sacando de la nada pero no las tiene bajo la manga también un músico que que interpreta una partitura a primera vista ya va más o menos adivinando porque al conocer las reglas de la armonía al entender bien la tonalidad en la que está escrita sabe que la nota que sigue solamente son unas pocas de las posibles porque si no había disonancias entonces va medio adivinando lo que sigue de la partitura realmente no la está leyendo la está intuyendo porque al menos los pianistas leen dos pentagramas leen la clave de sol con la mano derecha y la clave de fa con la mano izquierda es como si tú le dieras un libro y le dieras dos rengluras al mismo tiempo eso sería imposible realmente el músico va adivinando pero en base a un patrón que tiene que ver con las reglas musicales entonces no es una improvisación al 100 y creo que el terapeuta familiar también no se sale de ciertos esquemas incluso de su propio estilo y que eso se podría estudiar analizando videos de otras otras familias que están improvisando ver realmente qué tal encontrar esos patrones de la improvisación bueno pues hasta aquí lo dejamos por hoy agradecemos el apoyo de Mauri Visión la presencia de ustedes en el estudio de Manuel de Soraya y los invitamos a que nos sintonicen en 15 días y vamos a tener un evento el 15 de mayo nuestro grupo de terapia familiar en la semana oxigen que ya no está muy lejos pues estamos empezando en marzo que vamos a hablar sobre el TDAH pero ya les sigamos dando más información bueno hasta luego gracias 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 gracias